Debido al ultimátum que recibiera la empresa CEDALIT, por no regularizar la situación legal del directorio de esta entidad, el cual no está completo ni legalmente constituido, el burgo maestro esperanzino Daniel Marcelo dijo Aparentemente lo que se puede apreciar en CEDALIT, pues hay un desgobierno, porque no hay quien realmente tenga la rienda de esta institución. Hace unas semanas se había programado la sesión de la Junta de Accionistas, no nos dejaron ingresar, habían soldado las puertas, los trabajadores se amotinaron en la puerta de CEDALIT, hicieron todo un show, de tal manera que no arribamos a nada. La queja y preocupación se da ya que los trabajos de mantenimiento en las redes de agua no pueden avanzar, por lo que las municipalidades deben asumir ese gasto, manifestó el burgo maestro. El tema ahora que se ha agravado de la infraestructura, nosotros tenemos problemas y eso lo he venido diciendo públicamente, todos los días colapsan las redes de agua, desagüe, por todo lado los hundimientos, porque son ya redes demasiado antiguas y a veces tenemos que estar nosotros llamando a CEDALIT, porque son ellos los que tienen que ver el tema del mantenimiento. Asimismo, el alcalde Marcelo Jacinto manifestó su preocupación por el futuro de la empresa de saneamiento, y sobre todo por la colectividad, quien es la más perjudicada. CEDALIT no puede que son mantenimientos, obras pequeñas, 200, 300, 400 mil soles, que van a ser proyectos de 5 millones, 10 millones, es imposible. Entonces, ¿de qué administración regular estamos hablando de CEDALIT? Por eso que yo he criticado, CEDALIT no está bien y se mantiene ese estatus. Entonces, yo lo que pienso es que debe haber un cambio, debe haber una intervención por parte del gobierno, dejando de lado intereses políticos.